Bátelo, 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 bátelo Pa' dentro y pa' afuera Esto es pa' los DJ que retumba la bocina Y pa' todas las nenas pa' que muevan yo a la cola Y todos los manes que agarren a su chal Ese reggae man con la batidora Esto es pa' los DJ que retumba la bocina Y pa' todas las nenas pa' que muevan yo a la cola Y todos los manes que agarren a su chal Ese reggae man con la batidora Bátelo, 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 bátelo Pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera Bátelo, 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 bátelo Pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera Esas son las dos abren y ritmo Sabes, eso me pone crazy Cuando ve la pata jamaja linda Veneando todo el cunani aquí Tengo una ya que le gusta batirlo Quiere ir a mi casa después del party Quiere enseñarme como ella lo bate Como ella lo bate Como ella lo bate Mira como lo mueven a yale Rico sacude en el cunani hasta el piso Mira como lo mueven a yale Rico sacude en el cunani hasta el piso Ese palo DJ Ese palo DJ que retumba la bocina Lupa a la niña pa' que muevan yo a la cola Y todos los manes que agarren a su chal, ese reggae man con la batidora. Esto pa' los dios que retimba la bocina, y pa' todas las niñas pa' quien me manga la cola. Y todos los manes que agarren a su chal, ese reggae man con la batidora. Bátelo, 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 pa' dentro y pa' afuera, pa' dentro y pa' afuera. Lo baten en la disco, lo baten en su casa, lo baten en la playa, lo baten en mi bar. Lo baten en la disco, lo baten en su casa, lo baten en la playa, lo baten en mi bar. Llego el magnífico del 6, el único que hace vibrar la cola. Te ponen a bailar, te ponen a gozar, te ponen a disfrutar toda la noche entero. Lo baten en la disco, lo baten en su casa, lo baten en la playa, lo baten en mi bar. Lo baten en la disco, lo baten en su casa, lo baten en la playa, lo baten en mi bar. Intervalo Villa Tumba, Tumba, Tumba... Bicho malo, bicho Mala, mala Mala, mala Bicho malo, bicho Mala, mala Bicho malo, bicho Mala, mala Ay 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 Visey, sexo Sexo, vicey Sexo, vicey ¡Gracias!